Porque hoy tenemos claro ese respaldo para hacer realidad ese Guasave en pleno desarrollo y lleno de grandes y extraordinarias oportunidades para todos. Hoy les digo que con ese gran trabajo realizado en esta primera etapa, que nos ha permitido andar ese pequeño tramo del camino a recorrer, han hecho todos ustedes una sobresaliente aportación a su tierra. Ahora, decirles que ahora que su colaboración nos compromete de gran manera, no podemos fallarles a ustedes y ni a Guasave. Quienes en las urnas nos patentizaron esa confianza no serán defraudados. Seremos el gobierno para todos, sin colores, pero con un desempeño tan sobresaliente como para que instituciones políticas que nos han brindado esta oportunidad se sientan también orgullosas de haberlo hecho. Siguen firmes todos y cada uno de los compromisos que hemos compartido con los guasavenses. No hay marcha atrás en ello. Si acaso un pequeño alto para reflexionarlos y complementarlos. Soy un hombre que tiene en alta consideración el valor de la palabra empeñado. Aquellos guasavenses que dieron otras opciones como las más viables para lograr lo que nosotros pretendemos.